Bueno chicos, buenos días. Aquí tenemos al señor Josep. ¿Cuántos años tienes? Tengo 28. Josep, ¿qué te gustaría mejorar en tu físico? Mi cambio físico de mi peso. Me gustaría adelgazar. Claro, claro, claro. Adelgazar, cambiar para mi salud y que tengo que cambiar ya mi físico. Claro, ¿y llevas mucho tiempo así como estás ahora? Sí, bastante, bastante años. Bastante años, ya esto hay que bajarlo. También por la salud, por la salud que puede dar un giro en la vida y hacerme daño. Eso es, tú le has dado en la base, en la raíz. Esa es buena. Pues nos vamos viendo chicos, muchas gracias. Josep, a tope. Que vaya muy bien y que tenga un buen día. Igualmente, a tope.